Si, yo, me interesa la cultura, la lectura y la estructura de una sociedad Aunque siempre se malgrata, y me jura mi mamá que todo está bien Pero yo no me subo a ese tren, yo quiero cambiar las cosas que creo necesitan Una tijerita para quedarse solo con las cosas bonitas Y si no, cojo la puerta y me voy, hoy puede ser un gran día Siempre así voy, con eso en la mente, trato de ser bien diferente a la gente Que no entiende, esto ya aquí no hay quien lo aguante Y no tengo patria, tampoco bandera, esta que está aquí, la tan solo venera A la humanidad, y a la ilusión, y a el chen de cajón, al montón de cabrón Que calcula y que marea, leña sin pelea, y a mí no me gusta la violencia A mí me gusta amar, y bailar, y rapear, y grabar, y gozar, disfrutar de amar Y yo no quiero ser vulgar, desarrollar mi potencial, a donde quiera que vaya Mi alma ya se halla, como una nube arriba, que encima de cabezas derriba Los prejuicios y los vicios adquiridos por una población que se deja formar parte de la manipulación El poder, nuestro deber no es obedecer al orden establecido En mi opinión es ser testigo de lo que pasa alrededor Dar tu propia opinión por cambiar las cosas No es difícil, si coges las riendas, puede ser muy poderosa No es difícil, si coges las riendas, puede ser muy poderosa Me interesa que la gente no vaya más rápido que el mundo Pensar que esto se acaba en un segundo Que eliminen las fronteras y distancias entre nosotros La vida gira y giramos como locos Que la gente no vaya más rápido que el mundo Pensar que esto se acaba en un segundo Que eliminen las fronteras y distancias entre nosotros La vida gira y giramos como locos Como locos Como locos DJ Marocín Aquí Hospital es grande, hospital es grande, Cuba